¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, Olga. Hoy, 17 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños y estas Serenatas con todo el amor y el cariño de parte de tu hijo y tu Mariachi Juvenil Primera Clase. Mira, te voy a cantar una canción. Ya me voy a cantar una canción. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¡El aplauso fuerte, familia, que se escuchen! ¡Hola, Olga! ¡Hola, de las familias! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Olga! ¡Happy birthday to you! Que lo sufres feliz, que lo vuelva a cumplir. Que lo sigas sufriendo, hasta el año de mi. ¿Qué voy a hacer si de veras te bendiga? Y que compras muchos años, hoy ya estás sufriendo a Dios, que Dios te regale vida. ¡Feliz birthday to you! ¡Feliz birthday to you! ¡Feliz birthday to you! en el final, que de mi parte nada de la vida le faltará. Y que nos cumpla feliz muy feliz, deseamos dos en esta reunión, ¿sabes? Que nos cumpla feliz muy feliz, deseamos dos en esta reunión. Con vos amistad ya llegamos aquí, porque partí esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna, intimidad ilumina, sólo ya está, formada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, con gusto le canto mis canciones. Para agradecerle, no me alcanza ni la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. ¡El aplauso para la mamá. Yo le cuento a la mujer, que quiero tanto, la que le da su amor y significación. Yo, a su madre, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. Yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. Yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. Yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. Yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. Yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer, yo le cuento a la mujer. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ustedes son hermosas canciones! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Ustedes son hermosas canciones! ¡Ustedes son hermosas canciones! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Ustedes son hermosas canciones! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.